Hoy nos adentramos en el ámbito político nacional con un tema que está acaparando la atención, el Congreso y las decisiones que se están tomando respecto a casos de presuntas irregularidades, así que prepárense para estar al tanto de todos los detalles. Comencemos con la más reciente novedad en el Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha admitido a trámite la denuncia constitucional número 50 contra el exministro del Interior, Carlos Morán Soto. ¿Y cuáles son los cargos que enfrenta? Se le acusa de falsedad ideológica, falsedad genérica y abuso de autoridad, todo relacionado con presuntas irregularidades en el proceso de ascensos en el alto mando de la Policía Nacional del Perú, una decisión que ha generado bastante revuelo y que estaremos siguiendo de cerca para mantenerlos informados sobre cualquier desarrollo. Pero eso no es todo, también se esperaba que se debatiera el informe final contra la congresista Magaly Ruiz de Alianza para el Progreso. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales nos sorprendió con otro giro en la trama. En lugar de discutir el caso de la congresista, nos encontramos con la noticia de que ya está listo un informe relacionado con el presunte recorte de sueldo a uno de sus trabajadores. ¿Qué significa esto? Todo apunta a un posible blindaje hacia la congresista Ruiz, ya que el informe final elaborado por la congresista Elizabeth Medina concluye en archivar el caso, a pesar de las acusaciones de mocha sueldo que pesan sobre Ruiz. Para entender mejor esta situación, recordémonos que el término mocha sueldos ha sido utilizado para referirse a parlamentarios que presuntamente recortan los sueldos de sus trabajadores. Un tema que ha generado controversia y que una vez más se pone sobre la mesa en el ámbito político peruano. Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? Todo comenzó el 5 de marzo, cuando el dominical punto final reveló una denuncia de Marina contra Johnny Romero Nima, quien en ese momento se desempeñaba como asesor principal de la legislatura Ruiz. Según Marina, Romero era responsable de reconectar un aporte mensual de 1.500 soles de los trabajadores del despacho, un caso que tomó un giro aún más escandaloso cuando durante un evento benéfico Romero volvió a solicitar dinero. Las acusaciones no se detienen ahí. Marina afirmó que Romero le confirmó que esos depósitos eran destinados a la congresista, a quien supuestamente estaba endeudada desde la campaña electoral. Sin embargo, a pesar de estos testimonios, el informe presentado por la congresista Medina en la SAC argumenta que no se ha podido demostrar que la congresista denunciada haya inducido u obligado a los trabajadores a realizar esos pagos. Pero el panorama político nacional se ha vuelto aún más intrigante con la inclusión de nuevos casos y denuncias. Uno de ellos es el caso de la congresista Katy Ugarte Mamani, del partido Unión por el Desarrollo Perú. En una sesión extraordinaria, se llevó a cabo la audiencia pública de la denuncia constitucional contra Ugarte, quien enfrenta acusaciones de haber solicitado aportes voluntarios a sus trabajadores con la presunta intención de mejorar su imagen. ¿Qué implica esta acusación? Se analiza el presunto delito contra la administración pública, específicamente en la modalidad de concusión. Sin embargo, Ugarte ha alegado que todo esto forma parte de una campaña de desprestigio en su contra, aunque no ha proporcionado detalles sobre quién estaría detrás de dicha campaña, un caso que sin duda alguna añade más complejidad al ambiente político actual. Este no es el único caso que ha llamado la atención en el Congreso en los últimos tiempos. Recordemos que anteriormente se presentó la denuncia constitucional número 218, presentada por Susana Silva Morales, contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez Chukilí, y el exministro de Salud, Hernando Ceballos Flores. Las acusaciones en este caso eran graves, señalando la presunta comisión de delitos de lesiones graves y genocid. Sin embargo, los miembros de la SAC declararon improcedente esta denuncia, lo que generó diversas reacciones y opiniones en el ámbito político y la sociedad en general. Estos casos evidencian la complejidad de las tensiones presentes en el ámbito político peruano. Las denuncias, acusaciones y contramovimientos entre diferentes sectores políticos reflejan una lucha constante por el poder y la legitimidad. Además, plantean interrogantes sobre la transparencia y la ética en el ejercicio del cargo público, aspectos cruciales para el funcionamiento adecuado de una democracia. En una sociedad democrática, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza de la ciudadanía en sus representantes. Los casos de presuntas irregularidades y corrupción en el ámbito político no solo afectan la imagen de los involucrados, sino que también socavan la credibilidad de las instituciones democráticas en su conjunto. Por tanto, es responsabilidad de todos los actores políticos trabajar en pro de la integridad y la transparencia, garantizando así un sistema democrático fuerte y sólido. Concluimos este análisis recordando la importancia de estar informados y participar activamente en el proceso político de nuestro país, mantenernos vigilantes ante posibles irregularidades y exigir la rendición de cuentas son pasos fundamentales para fortalecer nuestra democracia. Estaremos atentos a cualquier desarrollo para mantenerlos informados y no olviden dejarnos sus comentarios para conocer opiniones al respecto.